Anamkara Cómo aceptar el dolor de la mentira, del fracaso, de tus anhelos no concretados. Escucha este video que te va a sanar y te va a armonizar. Es importante. Y en ese lugar que eliges para meditar, para realizar tus oraciones, te voy a pedir que respires tres veces por la nariz y exhales por la boca. Tres veces. Inhala. Tare el aire que lo vas a soltar por tu boca. Sueltas las presiones, nervios, ansiedad. Inhala profundo. Aire que te renueva, que te da paz, tranquilidad y armonía. Aire fresco. Suelta por tu boca toda sensación de rigidez, de tensión, de miedo. Suelta. Inhala más profundo aún, para llevar todo ese aire limpio para que te purifique por completo. Y suelta por tu boca todas las tensiones corporales, mentales y emocionales. Y baja tus hombros. Visualiza por un instante el color rosa para sintonizarnos con ese color. Cromoterapia, el color del amor, de la armonía que nos influye biológicamente. Rosa. Rosa y respira. Respira. Todos, todas pasamos por un dolor, por una frustración, por un resentimiento, por algo que no salió, por algo que no sale. Y estamos con ese dolor, aquí y ahora. No eres diferente, no eres menos ni eres más. A todos y a todas nos pasa. Te voy a dar unas pautas. La primera es estar libres de la presión de necesitar. La segunda es sacar lecciones positivas de todo lo que pase en nuestra vida. La tercera es vivir más el presente y dejar de reciclar el pasado y estar preocupados, preocupadas por el futuro. Sin detenernos a pensar qué está pasando ahora. Cuarto. Querernos bien. Desearnos bien. Amarnos bien. A nosotros, a nosotras mismas, para poder luego, sí, querer y amar a los otros. Quinto. Practicar el altruismo. Altruismo tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada. Sexto. Saber que la vida está en constante cambio y ninguna situación buena o mala dura para siempre. Siete. Identificar oportunidades en las situaciones que parecen completamente negativas o tragedia. Con estas siete referencias da para analizar cada una, Anankara. De hecho, yo medité cada una al decirlas. En base a todo esto, comenzamos el decreto del día de hoy. Bajo el amparo del Altísimo, yo soy el que yo soy. Bajo la voluntad divina de Dios, hoy apelamos a la asistencia de Arcángel Jamuel y de los ángeles del amor. Bendito Arcángel Jamuel, que traes el amor, la sanación, la paz y la adoración a mi vida y a la vida de todos los que están escuchando este video. Te doy gracias por estar a mi lado y te pido que satures por completo todo mi ser con el color rosa del amor y así pueda yo armonizarme, liberándome, liberándome, liberándome de esa fantasía de necesitar que el color rosa y se empodere de todos mis vehículos. Tanto mi cuerpo físico, emocional, mental y etérico y que restaure por completo mi aura. Arcángel Jamuel extiende por completo este color que se ha transformado ahora en una nube rosa que me envuelve, que me satura que me transforma que me ama y desde ese lugar de tranquilidad puedo sentir que me amo que me quiero que me acepto yo soy el amor divino que se expande en mi cuerpo físico yo soy la luz rosa que se expande en mi mente y en mis pensamientos yo soy un haz de luz que recorre mis emociones yo soy un mar rosa que satura mi cuerpo etérico y todo en mí se transforma en armonía amor paz altruismo generosidad yo soy el amor de Dios que siempre me sostiene al decir estas palabras no siento temor alguno yo soy el amor de Dios que siempre me sostiene yo soy el amor de Dios que siempre me sostiene Dios guía mis pasos el amor de Dios inunda mi ser ahora en este momento y soy una con el amor divino y con tranquilidad damos las gracias por la asistencia de Arcángel Samuel de los ángeles del amor quédate hasta aquí agradece sella con el agradecimiento al agradecer nos estamos diciendo y estamos diciéndole al universo y a la divinidad que ya todo está hecho así es a la divinidad y 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